No, 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 no... ¿Alguna vez has visto mercancía tan buena? No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no... ¿Cómo dices? ¿Un calabozo? No, no... No, no, no... 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 vale la electricidad se ha cortado rápido hay que reiniciar el circuito principal de la estación lejos de casa cuando iba a caer la noche era silicoros porque al caer la noche solo se podía sobrevivir activando los circuitos de las estaciones cercanas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Parece que las peleas dan en los rasgos serían fáciles, y casi no lo sé. Eh, es que se rompió. Ya, no... O sea, ya no existe el poder saberlo... ...desde el año pasado. Me lo tienen que autorizar y no me lo autorizan nunca. ¿Qué? Pues mira, sí. ¿Tienes tiempo? Ahí fuera hay una pequeña arena. Algunos perdedores se han quedado sin gente. Tú déjales que pierdan de nuevo. Gracias por el consejo. Echaré un ojo. A ver, quedamos fuera. La estación de metro junto al jardín. No quiero miradas indiscretas.